Se perdió la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, la reacción le trae los titulares de esta semana. Por unanimidad se aprobó ambos proyectos, son dos proyectos, uno que presenté en marzo del año pasado, que fue para devolver los recursos a la construcción del hospital de la Torre de la Esperanza a favor del Hospital de Niños y que el otro es para autorizar la transferencia de la asociación prehospital a la Caja Costarricense de Seguro Social. Costa Rica contará con la información de un catastro completo, técnicamente elaborado y legalmente establecido, por medio de un mapa catastral de 492 distritos, que refleje adecuadamente la realidad jurídica de la propiedad inmueble. Hemos detenido 534 personas en diferentes causas, confiscado 27 armas de fuego, 20 mil dólares en personas que estaban justamente en la provincia de Limón y han sido detenidos por el delito de legitimación de capitales. Además se han decomisado 7 motocicletas y 4 vehículos que están ligados directamente a las bandas criminales. ¿Qué es lo que generamos? Generamos una alerta al Sistema de Banca para el Desarrollo que trabajamos con la Secretaría Técnica, ayer la presentamos en el Consejo Rector y lo aprobamos, de manera tal que si un productor tiene deudas de insumos y no logra generar los ingresos por medio de los adelantos para pagar y quedar en blanco, se va a generar una línea para readecuar esta deuda y pasarla a largo plazo para que él pueda continuar asistiendo sus cafetales y los adelantos les llegue íntegramente. Abdeba, como promotor del Desarrollo Integral de la Región Notar Caribe de Costa Rica, nos complace comunicar el financiamiento de 4 proyectos más con el Fondo del Cano. En esta ocasión, proyectos dirigidos al mejoramiento de rutas nacionales, específicamente hablamos de la Ruta 247, 249, 814 en el Cantón de Pocosí y la Ruta 811 en el Cantón de Guasín. Estos proyectos buscan beneficiar alrededor de 92 mil personas, asimismo habilitando zonas productoras y turísticas en ambos cantones. La línea roja es la línea del 23 y vean cómo definitivamente no solo hemos venido mejorando en los meses que tradicionalmente son meses turísticos, por así decirlo, sino que son también las mejoras en los meses de temporada baja. Los titulares del Consejo de Gobierno son un servicio gratuito de La Reacción. Para decirlo lo más sencillo posible, en este momento las personas radicadas fuera de nuestro país pueden votar solo por la papeleta presidencial. Para votar por presidente en el 2022 tuvieron que solicitar un traslado de domicilio electoral. Si no solicitaron un traslado de domicilio electoral antes del 3 de octubre del año pasado, no van a poder votar en estas elecciones municipales. Es decir, para estas elecciones municipales solo votan las personas cuyo domicilio electoral está situado dentro del país. Las personas con domicilio electoral reportado fuera del país solo pueden votar por la elección presidencial. ¡Gracias! ¡Gracias!